Enrique Picado, del Movimiento Comunal Nicaragüense, insta a la población a realizar un plan hogar sobre qué hacer si un miembro de la familia presenta síntomas del COVID-19. Incluyen el hecho de que cada persona sepa lo que va a hacer, dónde se va a ubicar, cómo prevenir, incluso, reitero, si por casualidad todos somos vulnerables, si nos presentara el caso, ya sabemos que desde el punto de vista del plan de hogar tenemos que ubicar un local donde alojar a la persona que está afectada, quién la va a tratar, con qué médicos nos vamos a comunicar, o incluso directamente estar en comunicación con el centro de salud en las comunidades rurales, con el puesto de salud y ya no digamos con el hospital. Es decir, tener el teléfono de alerta y de comunicación con el sistema público, de tal manera que este plan de hogar constituye un elemento clave a nivel de comunidades de barrio, fundamentalmente a nivel de familia, para efectos de fortalecer ese régimen de prevención que los nicaragüenses sí tenemos una gran experiencia, pero que en estas condiciones tenemos que fortalecerlas. Incluso este plan de hogar implica la limpieza del patio, implica la limpieza del techo, implica la limpieza de los canales, implica un patio saludable e incluso una casa limpia, en el sentido de que tiene que haber integralidad en la prevención, de tal manera que todo se constituye en este plan frente al COVID, pero también frente a otras epidemias. Asimismo, insta a redoblar las medidas de seguridad e higiene. Hay bastante gente que las está tomando, del punto de vista de distanciarse, andan trabajando pero andan tomando sus medidas, con su mascarilla, al estornudar, e incluso gente que no tiene por qué estar saliendo de su casa, pues se queda en su casa, pero estamos claros que mucha gente tiene que buscar la vida. En ese sentido, nos parece que hay que redoblar algunas medidas, porque se observa en algunos sectores, en algunos casos, como un relajamiento y eso no puede ser frente a una situación en la que de alguna manera se tienen distintos casos, sospechas. Ahora con la entrada del invierno tenemos que ser muy cuidadosos porque no se pueden revolver tantas enfermedades. Noticias 12, Darlene Tellez.